Muy buenas a todos mi gente, hoy vamos a empezar un nuevo juego y en este caso vamos a empezar el FIFA 2003 Es el primer FIFA al que jugué, bueno en verdad al primero que jugué fue el 2002 en casa de una amiga Y como me gustó, pues como iba a ser ya el 2003, me compraron el 2003, lo tengo original para PC Y vamos a empezar a darle, que le tengo una nostalgia que no veas a este juego Pulsa la tecla, le damos y bueno ya veis el menú principal, como veis es un poco máquina recreativa Aquí es para Champions, aquí es para jugar un partido amistoso, comenzar una temporada y los varios torneos que tiene el FIFA Pues bueno vamos a empezar una nueva temporada, ¿cuántos equipos controlados por los usuarios? Pues vamos a controlar a uno Y va a ser, yo en esta época era muy del Barça, yo siempre he sido del Barcelona Entonces vamos, es con el equipo que jugaba siempre a este juego, así que me voy a coger al Barcelona, ¿vale? Pues ya empezamos ¿o qué? Vamos a ver más opciones, vamos a regular todo el campeonato, aquí vamos a ver la clasificación A ver si ascendemos, bueno si ganamos porque ya estamos en primera El calendario de partidos Todo lo que vamos a jugar Mira, jugamos de copa y todo Se puede simular el partido Ya veis como es el menú Gráficos de rendimiento Mira, mira, aquí están mis jugadores Giovanni, Bonano, chaval Mendieta Xavi Rockenbar, Gabri Bueno, ahora esto lo vamos a ver en las alineaciones Aquí, en dirección del equipo, vamos a ver Robert Enke A este tío yo no le he visto jugar en mi vida en el Barça, así que este fuera Vamos a poner a Bonano Que era más malo que arrancado, pero bueno Ponemos a Bonano Puyol con el 24, chaval, cuando no era nadie Puyol Cuando estaba empezando en el Barça De lateral derecho, venga Christian Ball, Anderson, Reisiger Cocu, Luis Enrique Overmars, Riquelme, Kluivert, chaval Kluivert Patrick Kluivert Y Saviola Yo me acuerdo que mi primera camiseta de fútbol que me compraron mis padres Fue la de Saviola Y me llamaban mucho Mucha gente me llamaba Saviola Cuando era pequeño Por la camiseta, eh, básicamente El banquillo de Savi, venga A Savi hay que sacarlo, ok Bueno, antes de esto quiero ver las Las formaciones ¿Ves? Esto Esto a mí no me gusta Yo quiero Este Este, me acuerdo Me acuerdo de usar siempre este Pero vamos a ver todos Además aquí es que no puedes mover ni Ni los jugadores Es la que hay y punto O sea, no No puedes desplazar Los jugadores Voy a poner esta Que es la, como la más clásica, ¿no? Tiradores Bueno, espera Primero vamos a Mira, aquí para Para, para, para fichar Esto es para fichar Me acuerdo Eligías y fichabas Tengo 16 millones Bueno, de momento vamos a tirar con el Con el equipo clásico Que ahora vamos a poner Vamos a ver qué tenemos en el banquillo Xavi, Xavi tiene que salir A ver, ¿cómo va esto? Xavi por 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 Y vamos a poner a Luis Enrique con Xavi Riquelme, Overmars, Cliveris A viola Mendieta, Mendieta a mí me gustaba mucho Así que lo vamos a poner por overmas Venga A mí me gusta mucho usar a todos los jugadores Así que voy a jugar con todos, eh Durante el vídeo, durante los capítulos Voy a jugar con todos Venga, que ocurre en bar overmas Es que además aquí no tienes el estado como se encuentran Ni nada, sí que se lesionan, recuerdo que se lesionaban Pero no tienes... Que está en baja forma o está en mucha forma Como salen ahora los juegos Pues venga, este va a ser mi... Va a empezar, venga Opciones del juego, clase mundial, venga Amateur, qué chorro amateur Yo aquí clase mundial Mundial Y la duración de cada parte la vamos a poner a 8 minutos La cámara ya la veré cuando esté jugando La velocidad del partido normal, lesiones sí, radar sí Asistencia ya no, yo no la necesito No quiero que me digan qué tengo que hacer Yo vengo aquí a jugar como me da la gana Resolución, nivel de detalle alto Pues esto lo vamos a dejar de momento así Y aquí las teclas Es que me acuerdo perfectamente de las teclas O sea, es increíble Llevo sin jugar a este juego en 17 años Y me acuerdo de las teclas perfectamente Vale, pues ya estaría Sala de uniformes Va, esto me da un poco igual Y voy a guardar partida Pues vamos a empezar Venga Contra el Atlético de Madrid Vamos a poner a local para que se vea mejor Ojito al Barça de Van Gaal, chaval Al Barcelona de Van Gaal Siempre positivo Nunca negativo Siempre negativo Nunca positiva Vamos a jugar, a ver qué tal se nos da Voy a jugar con teclado Porque este juego es muy ortogonal O sea, ya vais a ver Vais a ver que este juego es súper ortogonal Señoras y señores Bienvenidos de nuevo Manolo Lama Qué asco le tema este tío Manolo Lama Pero es un honor Darles nuevamente El salud de la bienvenida a la temporada Es el famoso El gran presentador Del artífice de la palabra Paco González La historia del fútbol Se ha escrito con partidos como este Fijaos que ortogonal, eh Como, como, mira Gracias Paco Espero que sea un buen partido Que ortogonal Bueno, la S es el pase Luis Enrique La W es el pase al hueco La S es sprintar De momento le han metido a cloroforma a la pelota Eh, has visto, eh Que otro pase se ha marcado ahí ¡Buah! Casi, eh Casi Me apuyó Que no corre Bueno, bueno Bueno, bueno Que despeje Bueno, bueno Eh Tú eres muy malo Muy malo Ahí está Habéis visto Es que son robóticos Son robóticos estos jugadores Mira Mira el portero Un inocente saque de banda Que se convirtió Vale Manolo Correcto Esta es la prueba de la ventaja Que se le puede sacar A un saque de banda Siempre positivo Nunca negativo Hemos tomado cinco minutos En ver el primer gol del encuentro Me acuerdo que la Q Era para Mira Salen puntos Y todo En el campo Con el edas a la Q Como que te señala Por donde se va a desmarcar Solo Venga Yo me he pegado Unas viciadas a esto De pequeño Bueno, bueno Se me ha ido El sprint Buena Bueneno Vamos ahí Madre mía Te me meten El segundo Como libro Venga 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 mi delantera Vamos Kluiver Bien el desmarque Se ve Hay unos puntitos En el campo Para saber Por donde se va a ir Madre mía Que pasa el hueco Macho La ala Segada Pero no voy a No voy a arriesgar mucho Porque Aquí vamos Como son tan robóticos Contar ortogonales Se jodió La jugada Puede acabar en gol El balón Como estoy librando Ya llegaría El portero Seguro que se acuerda De ese fallo Con este Barça Olandés Que tengo Puyol Mira a Xavi Cuando era un niño Ahora les toca Crear la jugada Emerson Controla en el esférico En defensa Este es El equipo De mi época De cuando Empecé a conocer un poco El fútbol Este era el Barça Ahí, ahí, ahí Buena segada No sé quién eres Pero Buena segada Luis Enrique Luis Enrique Chaval Que ahora es el seleccionador español Xavi Vaya potro Ha tenido en ese pase Aguilera Moreno Emerson Tú eres muy malo Muy malo Eso señores Es gol Esto va a ser un chorreo Pero vamos Si llevo sin jugar 17 años Pero bastante medición Ni el mejor portero del mundo Habría sido capaz De parar ese bus A ver si metemos uno Por lo menos ¿O qué? El gol que sirve Para aumentar Me he puesto en clase mundial Un poco farcó Pero Xavi Adelanta la bola Ya le iremos cogiendo el truco Igual no ganamos la liga Pero no vamos a descender Madre mía Qué gran cabezazo Ahí va el balón Disparado Disparo Vamos Potente De Xavi Y tiene una táctica aquí Mira el córner Manejas tú Dónde quieres que vaya el balón A lo play 1 Tenía una táctica aquí Que era en corto Eh Pues que casi se la colo Era pasar Volverlo a pasar Y tirar Este hombre es El rey del paso Vamos a ver si es capaz De recibir el balón Tras el desmarque Eh Me dio Me dio a picada Madre mía Como para jugar con mando aquí Macho Emerson ¿Qué es esto más ortogonal? Pasa para alguna Bonano ¿Tú eres muy malo? Muy malo Para alguna Bonano Nada Bonano a lo suyo Dicen que no hay dos sin tres Y aquí está El 3 a 0 El pase sensacional 9 Se la deja ahí Y el defensa Ni va por allá Dice Vale Que es suya Se la ha posado él Mira esa que va a dar la X Que roñosa Ahí está X Venga Vamos a posársela a este Está buscando el desmarque Con esa carrera Saca del centro Vale El remate de cabeza Es la W Darle mucho a la W Joder Luis Enrique Te ha pasado por las piedras Hijo Luis Enrique Ese pase ha llegado Con mucha fortuna Es jodido eh Toco bien Y tal Pero A la hora de Si es que Habrá que fuchar En la temporada No la acabamos Con estos Con estos jugadores Aquí no es Si es de a Messi Májole Vamos Toma Mira esa Viola Mira esa Viola Bueno que se parece un huevo Ese pelo a la cazuela Que tiene Madre mía Que chicharro Al menos Ahora en su casillero Pero aún queda Trabajo por hacer Javi Moreno Mira mira El autopase Que se ha hecho Chavi Bueno que riquelme este El portero Es el mono Burgos Yo creo El mono Burgos Ha habido fortuna Con ese pase Moreno Madre mía Madre mía Me los mete en el cuarto La saque de banda La que haría eso Aguilera El balón suelto Llega a la defensa Xavi Va a buscar el pase Con un buen desmarque Sobre la defensa No sé cómo Pero el balón Ha llegado a su destino Aguilera Ha tenido suerte En ese pase El pega Bonano Saca de portería No me voy a arriesgar Mira Reisiger Desmarcate Mira cómo se desmarca Dándole a la Q No tienen iniciativa Estos jugadores Juega hacia arriba Eh Quiero también Se hace segadas Ahí va Ahí va El pelirrojo No he hecho nada Xaviola Xaviola que se parte Estoy totalmente de acuerdo Con la decisión del colegiado La tarjeta es justa Aguilera Madre mía Uy Nada Aquí no hay Messi Ni nada Aquí El más fiera Es el Xaviola Y el Riquelme El Riquelme en su época Sino de aumentarla Debió ser el boom Como ahora Lo es No sé quién es ahora el boom Pero Vale nada Ya está Es que lo dejan solo A Bonano Tú eres muy malo Muy malo El pobre hombre no puede Madre mía Bonano Consigue meter la pelota Qué suerte tuvo Madre mía Final de la primera Me apuyol ¿Cómo se parece? Qué joven Madre mía Puyol Bueno Repeticiones de los goles Y demás Aquí en el mapa Nos dicen Desde donde hemos marcado Bueno Más bien Desde donde Mira desde fuera La área He marcado yo Ojo Bien Vamos a seguir Con los mismos jugadores Luego haremos cambios Y a ver si Solucionamos El asunto Emerson Al menos una derrota Más digna Que era un 4-1 Si no me meten más Claro El balón estaba suelto Y lo recuperan Venga Ha estado muy rápido Al buscar el espacio Con esa carrera Sabiola Todos los jugadores Participan en tareas defensivas Que gran trabajo táctico ¿Dónde está Fuyol? ¿Qué es esa su banda? Ojo El portero del portero Ha sido una gran convocación El portero saca de portería Ese regalo puede acabar en gol Sí, ahí está Tú eres muy malo Muy malo Así que ya está el hombre diciendo Que ya va La repetición La actuación del portero Está dejando mucho que desea Tienes razón No encuentro palabras Para describir Lo que deben estar pensando Ahora mismo el portero El partido parece más sentenciado Con el paso de los minutos Tras ese 5-1 Estankovic Sergi Ese balón largo Ha tenido mucho sentido Conservan el balón En su poder Solo tiene que superar El portero Mea culpa Para tomar por culo Por quitarme el balón No me extrañaría No me extrañaría que le sacaran Tarjeta Por esa falta Buena amarilla Mira a Riquelme Es que no se parecen nada A los jugadores Y esta vez le ha salido El tiro por la culata Los únicos que se parecen Creo que son los de Los de la portada El Davis El Jix y el Roberto Carlos Son los únicos que se parecen En este juego Y aquí estaba muy de moda El Beckham Que estaba en el Manchester United Joder Kluiver Pero dale Madre mía Lo he tenido ahí Lo he tenido ahí Vamos a ver si es capaz Venga que metemos el segundo Por lo menos Riquelme Vamos a ver si envía Un pase cruzado Xavi Madre mía Pero no se va a pases a Xavi Otra vez Pásasela Kluiver Que es un killer Venga Mendieta Se acomoda el balón Con el pecho Joder si es que me la quita Vamos a hacer cambios Bueno el ratón va un poco Un poco que no va fluido Mira aquí puedes Cambiar de tu equipo Y puedes hacerles cambios al suyo Eso me parece una troleada De puta madre Pero bueno vamos a ser legales Y vamos a quitar a gente Mira Kluiver no está haciendo nada Así que vamos a sacar al Giovanni era Era delantero yo creo Venga vamos a sacar Giovanni Riquelme por Overmars Y vamos a poner más delanteros Vamos a cambiar la táctica Vamos a poner solo tres defensas Así Dos defensas Venga Uyol Rey sigue arriba El Anderson abajo Xavi Xavi Mendieta Llevo Ni Overmars A Viola Y Rockenbar Era Era bastante bueno también Vamos a quitarlo por Por Xavi Venga Ahora empiezan a moverse Sabes Ahora me dejan todos los espacios Ya de perdidos al río Vamos Kluiver Ahora que te vas Mira mira El mono Burgos Mira No se ven ni los cambios En este juego Aparece ahí un cargando Que es suficiente Vamos a ver Tengo un Anderson a Puyol Esas que tienen que ver Se las con Kluiver Parece imparable El entrenador Decide jugársela Con estos cambios Estamos viendo Un montón de goles 5 a 2 En el marcador Están haciendo Todo por remontar Uy He cambiado la cámara Con alguna tecla Joder Va el ratón un poco Como el culo También te digo La música de este juego Me parece increíble También te lo digo O sea De verdad Me gustan mucho Las canciones que hay En este juego Recuerdo que De pequeño Me lo jodaban mucho Fíjate el balón Es más grande Que el Agostiet Mira Cuando lo tienen Les llega a las rodillas El balón casi Uy El mono burro Solo ha salido ahí Correa Ahí, ahí Ahí se lo ha quitado Mira El jugador De la lectura Ni viene a por él Como hago paredes Le sale bien Hasta lo más inverosímil Emerson Bueno Iba a hacer una segada Ahí con esa viola Me lo tiene Tocito amarilla Y como que Empezar la temporada Con una expulsión Giovanni Mendieta Vamos Un córner Venga Voy a colgarla No voy a hacer la estrategia Esa que os he comentado antes Mira Ahí va barrita así Todo el rato Y tengo que encajarla En lo verde Para que vaya Perfecto Vaya remate de cabeza Vaya remate de cabeza Para el guardameta A mí te digo Se lleva al cuero Y busca un compañero adelantado Cristambal Xaviola Vaya potra Teniendo en ese pase Emerson Buen juego de equipo Intentó hacer Qué buena anda Xaviola Cómo ha aguantado Ahí ortogonalmente A cuatro metros de distancia Cristambal Vamos No están teniendo problemas Pinta de tubo Cómo estoy llegando O sea Me estoy sorprendiendo Estoy perdiendo De una goleada increíble Pero bueno Voy a hacerla en corto Otra vez Cómo acabará la jugada Hay que pegarle más fuerte Hombre Yo sé que eso era un golazo Cuando lo hacía Era esa misma jugada Tirando un poco más fuerte Y era un golazo Tío Qué buena Puyol Si es que Puyol Siempre ha sido bueno En defensa Clarifica algo el juego Bien cubierto Por el zaguero Venga Ese balón es mío Que bien ejecutó El cabezazo Venga 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 Mendieta Venga Mendieta Derecho el portero Al muñeco Mendieta al muñeco El pase largo No llevó A buena dirección El jugador Corre el desmarque Vamos a violar Joder Cómo estoy presionando Aquí arriba Vamos Giovanni Y acaba de salir En el próximo partido titular Acordaos En el próximo partido titular Giovanni En el próximo partido titular Giovanni Medo chicharrillo Cómo se ha desmarcado Ya le voy pillando el truco Yo a esto Hombre Era de esperar que iba a perder O sea Yo lo sabía Que el primer partido Lo iba a palmar Encima me ponen Contra el Atlético de Madrid Ya me podrían haber puesto Contra el Albacete No por nada Sino porque Lógicamente Es mejor el Atlético de Madrid Que el Atlético de Madrid Que el Atlético de Madrid Pero Bonano Chico Me cago en Dios Bonano Tú eres muy malo Roto el pacto de vestibario Que lo tenías fácil ahí El próximo partido Enke Acordaos de todo esto Enke y Giovanni Se acabó Mira, mira Mundo Burgos Qué grande Bueno Vamos a pasar Continuar 3-6 Nada mal, eh Mira, Safari Duo, eh Bien Pues nada Voy a A guardar No se podía poner El guardado automático ese Vale Guardado Y Nos vemos en el próximo Partido Contra el Atlético de Bilbao Y a ver Vamos a ver la temporada Ya os aseguro Que Que seguramente Fiche A medida de temporada Y eso Acabaré haciendo fichajes Porque Va, en medio de equipo Sabes Y además había buenos jugadores No os esperéis Messi Ni Cristiano Ronaldo Porque aquí En esta época No existían Muchas gracias Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo partido No